La Secretaría de la Defensa Nacional sobre el robo de equipo militar. Aquí tengo la síntesis del robo del parte oficial que dio la Secretaría, que es realmente alarmante. En ese tiempo, ahí con el asunto de la boquilla, se robaron seis lanzadores de granadas, cuatro escopetas, dos lanzadores de bolas de pimienta, 419 cargadores de diferentes calibres, 3.147 cartuchos, 2.790 granadas, 36 dispersores de gas, nueve fundas de escopeta, 51 proyectiles de gas, 20 proyectiles de humo, una cinta MET con 50 cartuchos, 105 cascos antimotín, 121 máscaras antigas, 105 protectores de brazo, 113 coderas, 70 trajes, 120 escudos, 39 chalecos antibalas, 282 uniformes, 143 chamaras y 32 casas de campaña. Unas armas aparecieron después en la zona del Pacífico, pero creo que eran dos o tres. Este es un arsenal. La pregunta es, ¿cuál es la situación de esta denuncia? ¿Y si ya tienen algunos detenidos o implicados en esto? No, no, no se tiene. Y en efecto lo que se encontraron fueron una o dos armas de estas en la costa de Nayarit, en un campamento del crimen organizado. Se encontraron estas armas, pero una o dos, no todo el arsenal o todo lo que se perdió. ¿Y no hay avances de la investigación? No sé exactamente, voy a pedir informes, seguramente mañana nos van a informar. Muchas gracias, presidente. El lunes, porque mañana no tenemos, mañana es sábado. Mañana lo que hay es un acto para conmemorar, recordar a Simón Bolívar y van a participar cancilleres de varios países de América Latina. Es un acto que se va a llevar a cabo en el Castillo Chapultepec. A las 10 de la mañana, hoy voy a Tlaxcala a evaluar el programa de fertilizantes que se está aplicando en Tlaxcala, en Puebla, en Morelos y desde luego en Guerrero y regreso para ese acto. Y luego salimos a Veracruz, que vamos a estar sábado, domingo y lunes en Veracruz. ¿Y en su visita a Chihuahua la próxima semana estará dispuesto a recibir a los agricultores para tratar el tema del agua? ¿Sí? ¿Cómo no? A todos. Diálogo, diálogo. Quedamos acá. A ver.